...debate en la Comisión Bicameral del Trámite Legislativo. Esto por un lado. El presidente del cuerpo, te acordás que ayer te contamos, el senador formoseño, Luis Naidenoff, anunció que más allá de la firma del dictamen, el oficialismo va a presentar, y aquí está la modificación, tres proyectos de ley que involucran cada uno de los capítulos del decreto. Esto quiere decir que tiene otro color. Implica que el debate que se inicie con las sesiones ordinarias se podría llegar a estirar meses. Entonces, salvo que las dos cámaras rechacen por completo en el recinto con mayoría absoluta, que esta es otra parte de la historia. ¿Cuál es la intención del oficialismo? Básicamente de cambiemos, acercar a la oposición, porque estaba muy contraria la aprobación del DNU. Y las primeras respuestas, por lo menos el primer sondeo, fue bastante positivo. Desde el justicialismo, por lo menos algunos miembros, dijeron que el camino de las tres leyes es el correcto, no así el DNU. Mientras tanto, desde la Casa Rosada ratificaron que ese DNU, de 192 artículos, de todas maneras, no pierde la sustancia.